¡Uepa! Y ya llegaron, ustedes si son rápidos, hemos llegado al octavo día esperando la navidad Cuéntenme cómo les va ya en este octavo día, yo voy directo para mi gaveta, que no me la quiero perder hoy Vamos a ver qué me dejaron ¡Wow! Me dejaron a Piglet y Piglet montado arriba de un globo, qué cosita tan hermosa Ustedes sabían que los cerdos son mi animal favorito y bueno, Panta se acordó, lo adoro Tú, vete a ver el video nuevo, dale, te voy a esperar Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas a mis redes sociales, Amazon, Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte Ah, y también tengo TikTok, que no sé para qué lo tengo Mis amores, y en el video de hoy les cuento que han llegado a la hora de la merienda Miren lo que tengo acá, esto se llama un acai bowl El acai bowl, yo no sé qué tiene, pero está muy rico Yo creo que es una fruta que es oriunda de Brasil, del Amazonas Este que está aquí, ya le he metido una mordida, como ustedes pueden ver Yo amo el acai bowl, este que me estoy comiendo no es de los mejores que me he comido De verdad que en Brasil lo comí muy rico, en Hawaii también lo he comido rico Y aquí en Miami también tienen lugares donde se come súper rico La cosa es que el acai es como una fruta, la congelan, la pasan como por un proceso Y después bueno, uno lo llena de fruta Este tiene piña, fresa, banana También tiene almendras Mis amores, yo estoy muy healthy Porque quiero bajar de peso Marí, ven a ver cómo está esta blueberry, ven Ustedes saben que a las hijas les encanta la blueberry A Marí, vaya, Marí se desquiza con una blueberry Ahora me hace quedar mal, pero ustedes saben cómo son los hijos Ven Marí, cómetela Pero bueno mis amores, la razón por la que estamos reunidos aquí uno con los otros Los otros con los unos Es porque vamos a estar haciendo un haul de una cápsula a sí mismo Las cápsulas son cuando los diseñadores hacen este tipo de cartera, ropa, zapatos Pero que solamente van a salir por cierto tiempo En esta en específico es una cápsula con Disney Ustedes saben que yo soy una amante empedernida de Disney Y bueno, en lo que yo voy dándole una mordidita a este azaí También vamos a ir abriendo una cajita Azaí, aléjate de mí Que tengo que empezar a enseñar la pacotilla Que nos encanta Vamos a empezar con la caja mis amores No sé si se pueden dar cuenta Pero la caja es como a relieve Y me encanta que es como vintage Qué bonita está Y el verde ni les digo Amo, amo las cajas bonitas Ustedes lo saben Miren la primera prenda de esta cápsula Mis amores, díganme si no es para morir Qué belleza Como pueden ver dice Gucci Después dice Disney Disney Gucci Y es con el pato Donald Anteriormente vimos también la cápsula de Mickey Mouse ¿Se acuerdan? Que les estuve mostrando un traje de baño También les estoy mostrando una cartera Un pantalón que le compré a Pucci También yo me compré Creo que fue como un abriguito tejido Y era con la carita de Mickey Pero el antiguo O sea, el primero El primogénito El prehistórico Antes de los dinosaurios ¿Se acuerdan de ese Mickey? Ese fue la cápsula que vimos acá Pero miren a Donald Qué hermoso se ve Si seguimos por la caja Nos damos cuenta Que miren El papel también tiene Los mismos, mismos dibujos Que la caja ¿Lo pueden ver? Ay no El dinero de detalle Yo no amo demasiado Y ahora sí Vamos a abrirlo Lo que nos gusta a nosotros Enseguida te das cuenta Que no son de estas bolsillas Acostumbrados a ver Son como si fueran de tela de saco De tela de yute Y por aquí Obviamente Siempre te envían Un par de cordones De más Nunca los bote Es súper importante Yo siempre los cambio Sobre todo cuando ya Se me van ensuciando Pero bueno Camila Deja el bla 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 Y empieza a mostrar Es que yo me muero Ay no Mis amores Son los técnicos clásicos de Gucci Estos son uno de los tenis Más cómodos Yo siempre les he dicho Que para mí Los tenis más cómodos Son los de Chanel Pero después de los de Chanel Yo creo que son estos Son de los más simples Que tiene Gucci Y lo amo Porque Puff Ahí mismo Le espantaron La calcomanía esta De Donald Y miren Justo No está como pegado El disco Está como escrito En la misma Cosía En la misma piel Del zapato Lo amo Lo amo Lo amo mis amores Lo que esto significa Cuando ves esto Que dice Disney By Gucci Es que ellos están autorizados A poder Hacer una réplica De las imágenes De Disney Porque si no Sería ilegal Y no queremos Cosas ilegales Por acá Díganme algo Del zapato Con su rojo Con su verde Y me encanta Me encanta ese detallito Es como que Una cosita Como que quiero que me veas Pero que no te des cuenta Soy yo El pato donut Así es El pato donut Cuac 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 Ok Y ahora si mis amores Hemos llegado Al plato fuerte El plato fuerte Vino bien grande Mis amores Yo he amado Estas cajitas Que son bien retro Mi amiga Ali Me dijo Cami Pero es como si fuera Que un niño Lo dibujó Miren como el Gucci Ustedes se acuerdan Cuando nos enseñaron Cuando éramos chiquitos A mí me enseñaron A escribir crucido No podía escribir En molde Que son las letras Separado Así que me acordó Mucho a eso Y también me acordó A mis cumpleaños Mis amores Así mismo era La torta Los pancitos Las cositas No, 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 no Me acordó Mucho, mucho A mis cumpleaños De verdad que sí Al plato fuerte Mis amores Y el plato fuerte Vino Bien grandote Y ustedes ¿Qué creen que sea? Vaya Si ustedes son unos Camilovers De cora De verdad De corazón Ustedes saben Lo que es ¡Tarán! Espérense Que estoy enredada Sin destruir El estudio Por favor Mis amores Y vemos Que seguimos Con la misma bolsita Con el mismo Dustbag ¿Cómo se dirá Este tipo de bolsita En español? Ustedes si lo saben Déjenmelo ahí abajo En los comentarios Y bueno Igual Disney by Gucci Que eso significa Que es legal ¿Van a morir con esto? ¡Tarán! ¡Tarán! Mis amores Es una cartera De Gucci Con el pato Donald Y sus tres sobrinos Aquí haciendo memoria Ustedes saben que yo soy Muy jovencita Pero yo me acuerdo Que el pato Donald Tenía Un tío Que era McPato Y yo me acuerdo Que los sobrinos Del pato Donald Y del tío este Que era Milloneta Milloneta Tenía mucho Money One Y Kiki Ellos abrían La puerta Como de una bóveda ¿Ustedes se acuerdan? Y ellos se tiraban Y nadaban Como en las monedas ¿Producción no se acuerda de eso? ¿Veis? ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí me acuerdo A producción Si se acuerda Puchi ¿Tú te acuerdas también? ¿Verdad? Y bueno Aquí podemos ver A los sobrinos Jui Dubi Más Dubi ¿No? Jui Dubi And Louie No Jui Dubi And Louie Jui Dubi And Louie Ahí está Igual si ustedes Se lo saben mejor Que yo Por favor Coméntalo ahí abajo Porque estoy medio enredada Puchi Está diciendo Jui Jui Lui Es el verde Lui es el verde El azul Es Dubi Dubi Lui Jui Y Dubi Jui Lui 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 Y Jui Lui Jui Y Jui ¡Lo atrapé! Mis amores Me encanta Me encanta Me trae mucha nostalgia Sobre todo de mi infancia Porque yo crecí Con esos muñecitos Obviamente mis amores La cartera la podemos llevar Miren Vamos a ver Vamos a abrir por aquí ¡Vualá! Uy Que duro La cartera La podemos llevar Con la tira Como la podemos ver aquí En mis manos Y podemos ir cambiándole también Los agujeritos Miren O la podemos llevar Con laza corta también Lo único Que le veo a la cartera Es que solamente Miren Se puede enganchar De uno Es decir Que no se quita Totalmente Es decir Que vas a tener que andar Con esta tira Aquí adentro Cosa que no me molesta mucho Pero bueno Está como rarito Andar con esa tira Ahí pegada Porque esto está Totalmente pegado Mis amores No se quita Por dentro Tiene mucho Pero mucho Espacio Miren Uno Dos Y paro de contar No tiene zíper Que es algo que sí me gusta mucho En las carteras Pero tiene esto Que está por acá Que se cierra Y como se pudieron dar cuenta Tanto en esta tapa Como en la otra Tenemos zíper Que para mí Es súper importante Con tantos cachivalles Que siempre traigo Ustedes saben Que la cartera Puede terminar De cabeza Del otro lado Y bueno Las cosas importantes En el zíper Mis amores Y si es una cartera ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Y ahora sí mis amores Con este videíto Haul informativo Cápsula de Disney Vamos a terminar Este videíto Espero estén disfrutando Todos, todos los videos De Navidad Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy ¡Se ha acabado!